El otro día les contaba una historia que el primero de mayo, un día especial, de 1945, por las radios en Alemania, después de sonar el ocaso de los dioses de Wagner y la séptima sinfonía de Bruckner, se habló que, y se hizo énfasis varias veces, que lo que se había estado combatiendo era a los bolcheviques, a los bolcheviques, y a los bolcheviques como los enemigos de Europa y luego del mundo. Y algunas personas me preguntaban, ¿y quiénes son los bolcheviques? ¿Quiénes son? Yo tuve un gran amigo, muy famoso en mi país, Peter Moczynski von Remenich, más conocido como Peter Rock, que era un cantante de rock nacional, de hecho fue el primero que con su hermano Alex cruzaron la cortina de hierro, pertenecían a la Polidor en Alemania, fueron número uno allá, en fin. Y el padre del Peter fue un ruso blanco. Los rusos blancos eran los que combatían a los bolcheviques. Dentro de Rusia había un movimiento que combatía a los bolcheviques, y que no eran pocos. ¿Qué significa bolchevique? Bolchevique es una palabra rusa que significa mayoría. De partida usan esas palabras para engañar a la gente. Oye, me uno a la mayoría. La gente se une a veces a cosas porque es hechizada por las palabras. Oye, acá están los progresistas, unámonos a ellos. Mira, acá están los que están con los pobres. La gente se une por slogans, por palabras de poder que funcionan como hechizos. Los bolcheviques, una palabra que significa mayoría, y tenían que ver que juntaron a la gente agrícola, a los campesinos, con los obreros. Esto fue en 1903. Lenin los formó. Y el objetivo de esta unión de trabajadores del campo, agrícola y obreros de la ciudad, de la construcción, era instaurar una dictadura. Repito, ¿cuál era el objetivo de los bolcheviques? Instaurar una dictadura. ¿Cómo es posible eso? Dictadura del proletariado, así lo llamaban. Una dictadura dirigida por las personas más pobres y las menos educadas. El objetivo de formar esa dictadura era tomar las tierras y repartírselas entre ellas. Bueno, esto fue hasta 1918, en que asesinaron al zar, violaron a sus hijitas, una cosa terrible. Los rusos blancos, entre ellos el papá de mi amigo murió. Ellos peleaban a favor de todo el movimiento dirigido desde Alemania, y al cual se le unieron Italia, y Japón, y bueno, y Latinoamérica, mi país. De hecho, muchos de mis vecinos vienen de allá. En fin, bolchevique entonces significa la mayoría, y después que tomaron el poder, se llamó Partido Comunista de Rusia. Y pues un poquitito nomás, se llamó Partido Comunista de la Unión Soviética. Ese es el origen de los bolcheviques. Es otra forma que tenían los comunistas antes, es otra forma de decir nomás, pero es lo mismo, lo formaron Lenin. Y mucha gente lo combatió desde adentro de Rusia. Ahora, hay cosas muy interesantes. Alexander Solchenitz, en un premio Nobel de Literatura, habló de los bolcheviques, y dijo algo bien interesante. Los habló como extranjeros, como personas no directamente rusas. Bueno, a lo mejor les dieron un carnet de rusos, políticamente se hicieron rusos, pero no eran rusos. Todos eran, la mayoría de los dirigentes, especialmente eran todos de origen judío. Lenin, Trotsky, Stalin, Marx, son todos judíos. Todos. Trotsky, de hecho se llamaba Davidovich, que significa hijo de David, que lo importaron desde Estados Unidos para hacer la revolución esta bolchevique, que buscaba instaurar una dictadura. Y lo único que se le opone a una dictadura, no es una persona como usted o como yo. Es otra dictadura más fuerte, un gobierno más fuerte. Claro, si pierden, uy, se ponen a gritar y a llorar, pero es la única forma. De hecho, ¿saben cuánto mató la dictadura del proletariado en la Unión Soviética? ¿Cuántos son los que murieron en la Segunda Guerra Mundial en todos los países del mundo que participaron? 60 millones. O sea, murió más gente debido a los bolcheviques en Rusia, en la Unión Soviética, que en toda la guerra. Y murieron en tiempos de paz. Los asesinaban, no más. Voy a insistir en esto. Solamente en Ucrania, Stalin asesinó a más de 10 millones de personas de hambre. Cuando hablamos de los bolcheviques, más conocidos hoy día como Partido Comunista, no estamos hablando de gente buena, ni santa, ni deseable. Estamos hablando de una cosa orgiástica, de locura, asesina, que no, te le pide, no, les da lo mismo matar a uno o matar a más de 100 millones como mataron en todo el planeta. Ellos mataron a 66 millones. Los chinos reconocen que ellos, por el bolcheviquismo, entre comillas, en China, mataron a 60 millones. Los muertos por los bolcheviques o comunistas, son sinónimos, en ambos países solamente equivalen a muchísimo más que las dos guerras mundiales. Por eso cuando uno habla de que izquierda, derecha y todo, algunos insisten en decir que izquierda y derecha es lo mismo. No es lo mismo. Los puede usar el sistema con igual poder como los pedales de una bicicleta. Pero los bolcheviques, la parte izquierda del espectro, puede ser tan siniestra y oscura como asesinar a decenas de millones de personas de hambre por el único pecado de no creer en su sistema, de ser creyentes en Dios y de ser intelectuales. Los bolcheviques, entonces, es una palabra rusa que significa mayoría. Fue inventado por Lenin, que es de origen judío, igual que Trotsky, Stalin. Esto es importante porque Alexander Solzhenitsyn, que no es de origen judío, premio Nobel de Literatura, que estuvo preso 20 años en el archipiélago Gulá, que era una isla de hielo en Siberia, él dice, esta gente extranjera se nos infiltró y nos destruyó desde adentro. Porque son gente apátrida, finalmente. Que no tienen como las raíces de uno que uno ama su país, su bandera, sus tradiciones. No. Ellos son internacionales. Ellos van tomando ese país y quieren una revolución en todo el planeta y no van a estar tranquilos hasta que controlen todo el planeta. Es una cierta locura institucionalizada. Entonces, bolchevique, entonces, es una palabra rusa que significa mayoría. Fue inventado por Lenin en 1903 hasta 1918, por ahí. 15 años estuvieron. Apenas asumieron el poder, se cambiaron el nombre al Partido Comunista. Y el primero de mayo de 1945, cuando salió esta transmisión por radio, diciendo que, bueno, pusieron esta música de Wagner después de Bruckner, y diciendo que el verdadero motivo, y lo dijeron durante siempre, pero hasta el final, fue combatir a los bolcheviques para proteger a Europa y el mundo del avance de esta gente. Hoy día los bolcheviques controlan incluso la, lo voy a decir, la organización mundial, usted sabe de qué. Eso. No lo puedo decir para que no me censuren. Y les da lo mismo. Les da lo mismo. Ellos dicen que lo hacen por nuestro bien, que nos están protegiendo de plagas y de cosas. La verdad es otra. No les creemos nada. Los bolcheviques son la plaga. Esta gente es mala. Es asesina. Ah, ¿cómo se han ocultado todo este tiempo y la gente no habla de ellos? Porque ellos usan la psicología. La mayoría de los grandes psicólogos, como, no sé, Freud, su sobrino que creó todo lo que es la propaganda, qué sé yo, para que no lo señalen a ellos como genocida, tomaron a un tipo, a un perdedor de la guerra, un tipo que se peinaba con el pelo, que siempre se le caía con un bigote raro, y dijeron que él había asesinado a 6 millones de personas de cierto grupo étnico. Y eso lo dijeron muchos años después de la guerra. De hecho, no habían 6 millones en toda Europa. O sea, eso es una mentira. Yo tengo en mi poder una copia de un certificado de la Cruz Roja Internacional donde se habla que de esa gente murieron un poco más de 200.000. Lo que es absolutamente normal en una guerra. Se murieron 60 millones. No, pero después, no, que ese tipo fue un asesino loco y asesinó a 6 millones. Y durante 80 años, desde Hollywood, todas las películas, todas las, y bueno, los libros, y los acharles, y todo, los alemanes fueron los malos, el tipo del bigote era un loco. Pero resulta que la revista Time, de 1939, puso a ese mismo tipo como la persona más importante del planeta por haber producido un milagro económico en Alemania. Quede ser el país más pobre, pasó a ser el país más rico en 3 años. El presidente Kennedy dijo lo mismo. Cuando sepan realmente el tipo del bigote que era, lo van a admirar. El general Patton, el general famoso, general Patton, ganador de guerra y todo, dijo, peleamos contra el enemigo equivocado. Ahora el enemigo lo tenemos en nuestra propia casa. Después que dijo eso a la general lo chocaron, lo sacaron, lo metió a un hospital y salió muerto del hospital. Todo esto pasó en Alemania. Resumiendo, estamos bajo una operación psicológica donde se miente a destajo desde hace décadas. Y los tipos más malos, los que han provocado todas estas locuras, que han asesinado a más de 100 millones de personas, muchos de ellos de hambre, en sus propios países, en tiempos de paz, son los bolcheviques, que significa mayoría, que pasaron a llamarse Partido Comunista. Ojo con eso. El propio Partido Comunista fue proscrito en 1991 en Rusia. Pero, ese mismo año, el 5 de agosto de 1991, el señor David Rockefeller, presidente de los banqueros internacionales, todo de la misma línea, de quien Lenin, Stalin, de la misma familia, de hecho, dijeron públicamente en el discurso de la Comisión Trilateral, en la página 108, dice esto, dice que ellos van a usar al Partido Comunista desde China para gobernar el mundo. ¿Cómo lo hicieron? Pusieron su dinero en China, China lo transformaron a una fábrica, China está metido en todo el planeta, la base más grande del mundo, China, está acá, en Argentina. Lo interesante es no, tal cual como Bolchevique, en realidad hay que entenderlo como Partido Comunista, de igual forma cuando se habla de China usted va a leer Partido Comunista, porque los chinos son 57 naciones, son 1300 millones de chinos para ir de un estado a otro, como me decía mi amigo Jaime Moraga que vivió muchos años allá, tenía que pasar 14 aduanas, 14, y cada uno a mostrar sus documentos y justificar por qué iba a otro lado. Los chinos son gente que está presa en China, están ahí, están los grandes Gerard, que ganan miles de millones, están los tipos de la Huawei, la Huawei no hace solo teléfonos, copiaron palacios esteros franceses en territorio chino, le metieron tanta plata a los banqueros que ese sistema se tomó hasta la organización mundial de usted y ya sabe que este señor este señor que antes fue juzgado por genocidio en su propio país, el que dirige la organización mundial y usted sabe de qué, también pertenece al mismo partido comunista, se acaban de robar las elecciones en Venezuela, se quieren tomar todas las comunas de mi país a través de organizaciones no solo comunistas porque tienen mil caras, la mayoría de la gente de izquierda ya está sumada al mismo proyecto, hoy día la izquierda intelectual de otras veces con algunos artistas emblemáticos, eso ya no existe, ellos están ahora incluso degenerando a las próximas generaciones haciéndoles a que elijan su sexo desde que tienen tres años, esa es la locura bolchevique hoy en día y eso es lo que se combatió en la segunda guerra mundial, proteger a Europa de los bolcheviques, bueno, ya se apoderaron no solamente de Europa sino de todo el planeta y la batalla continúa, bien, no se preocupen, al final ganamos, será hasta la noche, acuérdese, bolchevique es sinónimo de comunista. Nos vemos.